No, hasta ahora no. Por ahí hay algunas ausencias que no se justifican bajo ningún punto de vista. Pero hoy no podríamos, si no fuera por la comunidad regional, podríamos hablar del desarrollo que tuvo el aeródromo Rumipal, de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, que ya, de acuerdo a los informes que tengo, ya lleva más de 30 millones de kilos de basura acumulada, tratada y resuelta, sacando un activo ambiental negativo en la mayoría de los pueblos del departamento de La Muchita. Así que yo creo que cuando uno trabaja en función de objetivos superiores, lo demás son cosas que realmente no afectan en absoluto.